La Comisión de Club se siente muy orgullosa porque de alguna forma es una institución importante y bueno, en este caso con toda la parte educativa que han pensado en nuestra institución a pesar de que también está aquí cerca y es muy fácil y rápido de llegar a ella con estos niños que van todos los días de lunes a viernes de las 11 a las 12 del mediodía a utilizar junto con los profes de educación física todas las instalaciones del club nosotros nos sentimos muy contentos porque además los niños son vida y nuestra institución social y deportiva que hoy está trabajando fuerte y en este caso tanto niños como veteranos también que estamos con la parte de Niucon y ahora incursionando en el tejo es que bueno, ampliamos bien el sector de población desde niños hasta veteranos con fútbol, básquetbol así que bueno, en definitiva repito que estamos muy contentos y orgullosos de que nos hayan elegido y Gracias por ver el video.